hola hola Iniciamos otro día, ¿qué día somos hoy? Somos día 15 de otoño del segundo año, día lunes, iniciamos otra semana, cumpleaños de la Sandy, me voy a preparar para sacarle algo, que realmente le guste, revisamos el coseo, piedritas, ¿qué más? Vamos a volver a hacer ya que es mañana, vamos a llevar lo que tenemos, lo mejorcito, puedo recoger las resinas, iré a ver qué hay para... ¿Qué necesito? Ah, sí, ya he casado mis trampas para cangrejos, y debido a mi habilidad, las trampas para cangrejos no le quieren sebo. O sea que podría estar fabricando, ya un tanto, bueno, algunos cuantos llevarán al océano y dejarlos ahí, y cada mañana tendría que ir a ver, para sacar lo que hay. Bueno, eso lo vamos a hacer luego, para ahora, nuestro objetivo es... ¿tenemos misiones? No. A ver qué objetivo tenemos, es el de crear más bazines, necesitamos crear más bazines. No creo que la Robin sigue construyendo. No creo que ha terminado, no tiene nada que construir. Estos aún no están chicos. Ah, me estaba indicando que no estaba creciendo ni plantas, y ya estoy digo esto, creo. Está limpio ahora. Vamos a ver qué más necesito hacer hoy. Veamos qué más abajo. Un poquito de miel. Nuestros cebos. Siete. Que se sigan multiplicando, luego los voy a tener que sacar. Y bien pongan estos... Vayan multiplicando, no sé, pondré uno acá. ¿Dónde están los pulpos? ¿Dónde están los esturiones? ¿Dónde están los pezglobos? Acá. Los de los esturiones los mantendré. Pero estos no. Tiene que ser que se multiplicen, pero... También me estoy olvidando de revisar el heno. La tercera parte, más o menos. Simplemente recoger. No tengo espacio. No me importa de todo esto. Tengo un montón de basura. Aquí lo dejaré todo esto. Yo tanto he pescado antes de llegar a pescar a la anguila de la... Pero la servida ha servido. ¿Esto es de dónde he sacado? Ah, he vaciado una. Un estanque. Mira cómo lo vamos a hacer todo. Eso también. Eso también llevará el de... El que está acá. Listo. Aquí vemos que no hay nada. Caramba. Mira entonces... A la mina del desierto. Y me prepararé para eso. ¿Despietos? Acá es... Un... M... Un... 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 Uno... Un... Un... No hay necesito. Un... 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 necesito acomodar esto nuevamente necesito acomodar otra vez después vamos a hacer eso tengo poco material me falta oro bueno es que tengo calvo cobre para crear las que se llama para crear los hornos puedo crear unos tengo 10 y más o menos entran en una fila las de acá de la casa creo que entran unos 18 creo creo que si son 18 16 que más tengo que hacer hoy le dejaría la robin para que esté haciendo algo que más necesito comida necesito también no lo dejaré acá donde me voy fijando cada rato esto igual se queda acá esto igual esto igual esto bueno no hay espacio esto comida lo llevaré adentro aquí se queda el cargo lo que estoy haciendo tenemos acá para comer algo que me dé velocidad no lo voy a moveré adentro no lo voy a moveré adentro no lo voy a moveré adentro mejor que mejore uno ya no tengo madera que necesito para crear más hornos piedra y cobre tengo piedra tengo cobre piedra de eso un momento necesito 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 Aquí voy a mover todos estos baúles, aquí va a haber de huevos, luego mayoneseras, luego envasadoras tengo que hacer al menos 8 de cada uno, 8 de esto, 8 de esto, tengo ya 5, semilladoras igual necesito más, envasadoras igual 8, esto igual 8, esto igual 8 yo creo, estaba pensando en mover el. El establo, a ver de paso ir a recoger esto más, que más necesito, me estoy llevando todo el material, goce de hacer construir, que más necesitaría hacer, bueno nada, a la Sandy tengo que llevar algo para sus cumpleaños, no me tengo que olvidar, me gusta la guisante dulce, me gusta. Esto se me está dando dolor, pero, bueno hay que hacer slot de una vez, ahí, esto mejorarlo. De la Sandy, de la Sandy no me tengo que olvidar, un guisante dulce, hasta igual tengo que poner dos cineras. Listo, al menos necesitaría un más, un montón de cineras. Acá tengo 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, 8, 10, más 10, 20, más a estos que son unos, creo que son algo de 50, que necesito para las cineras. Madera, cubre más de paso. Ahí va, ¿no? De la Sandy no me voy a olvidar, de la Sandy no me voy a olvidar, mucho me olvidó los cumpleaños. Ah, ni siquiera he visto a mis animalitos, o sea, bueno. Bueno, es que tienen comida, ya están tranquilos ahí. Esto dejaría allí. ¿Ya qué comida voy a comer? Ah, ahorita voy a escoger. Esto dejaría. Vaya, no hay espacio. Ah, que está, por demás acá. Esto lo iré a dejar allá. Vamos a ir desde acá, a esto le gusta. Bueno, le encanta. Y para que yo esté comiendo, desde acá. Bueno, yo creo que me ha hecho 25. Vamos a irnos a esto. Espero que me dejen caer. Dejaré algunas. De más de... Yo tengo menos. Todavía yo tengo menos. Se construyó un montón de una vez. Esto está bien. Esto está bien. No estoy olvidando nada. Comida. Espero que haya suerte. En la caverna. Vamos. Es necesaria para encontrar huecos. Y para descender rápidamente. Esto es el valor de la sandía. A ver cuántos corazones llegamos. Oh. Hasta acá. La Emily. Ay, a la Emily igual tiene que llegarle algo. A 8. Solo tenía 4. Entonces acá me está trabajando. No. Jejeje. No es nada. Bueno, con mi novia se está juntando. Yeah. Necesito un extra. Para ese canal le necesito llegar a 10 corazones con la Emily. Y ya nada más. Falta un corazón. Antes de que llueva para poder. Aquí tengo. Esta madera me falta por corazón. Tengo poco ya. No, esto dejaré ahí. Esto también. Luego guardaré más. Vamos. Ay. Vale. Ay, 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 ay. Si te asumo estos cuatro ratitos. Ay. Ay. Listo. No pierdo tiempo en esos bichos. Ay, ay, ay. Al menos me botarían comida. Sería feliz. Dejaré aquí una vez. No, no, no. La mala suerte nos acompaña. Aquí está. Eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. vamos a bajar de una vez vamos a bajar de una vez no hay zoom no pues que hay buena suerte buena suerte ah no he fijado que misiones había un tablón grande bueno no hay mucho ahí así que bajar de una vez ay 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 mira como se planea para atañarme las mamias hay un montón me animaría a juntarles y matarles pero feo pegando pero muy fuerte y los deje estos ay 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 no hay tan viejos que misérables esas muñeas busquemos line en las escaleras eso ahora salto esto es pisos mi pobre se santo acá nada hay que desgraciados eso que molestosa esa bobita vaya es en serio eso estaba bien pero ha dolido ha dolido nada aquí estamos descendiendo estamos descendiendo pero no hay nada son mejores los pisos esto es un cangrejo no, ni siquiera comidita bueno, aquí está ahí la puerta las escaleras que tenemos por acá ¿cuál me haría? ¿dónde es esto? ¿qué es eso? ¿qué es eso? No hay mucho ahí Sigo descendiendo Pásale, hay un hueco Pero veré si hay carbón No hay nada No hay de iridio pero Salto de una vez que se haya más suerte en el siguiente piso Eso Ya son las 12 No estoy descendiendo rápido No terminaré esta Caramba Es que bichos más molestos en serio Una vez No puedo farmear Otro para el colmo Sonda, sonda Necesito volver Vamos a multiplicar este Vamos a multiplicar este 50 de 50 y La mitad De lo que más Está bien Hemos acabado con tanto No ha habido suerte nomás No ha estado tan mal Ahora me voy a dormir Mañana es a la feria Tenemos ocho corazones con la Sandy ¿Qué tal mañana? La suerte Habrá mucha suerte Dice Máquina recicladora Les voy a dormir Gracias por ver el video No olvides seguirme en Facebook Suscríbete a mi canal de YouTube Apóyame con un like Comparte el video Y conmigo será Hasta el siguiente video ¡Gracias por ver el video!